¿Qué es una buena idea? ¿Es aquella que hace avanzar a la sociedad? ¿O la que puede traernos un mundo más sostenible y diverso? ¿O una que nos divierte a la vez que nos enseña algo nuevo? ¡Lo tenemos! Una buena idea es la que cumple todo esto y más. En South Summit somos expertos en escuchar y descubrir buenas ideas. Por eso presentamos la Noche de las Ideas. Porque si hay algo mejor que una buena idea, es una noche llena de ellas. Saldremos a las calles a buscar esas ideas que pueden cambiarlo todo, con una unidad móvil, un equipo que se acercará a las personas para escucharlas. Estaremos en los lugares más emblemáticos de Madrid. Nos acercaremos a las temáticas más relevantes de la actualidad. Vanguardia, tecnología, sostenibilidad, flexibilidad, bienestar, movilidad y cultura. Y por supuesto, celebraremos este gran brainstorming como se merece, con una gran fiesta el 10 de junio en la Plaza de Colón, con actuaciones especiales para agradecer a todo el mundo su participación. La mejor idea es no perdérselo.